Mentes que imaginan, manos que labran, caminos que se recorren. El trabajo de los emprendedores de nuestra provincia se encuentra en un constante crecimiento y es uno de los principales motores de la economía, siendo capaz de transformar sueños y proyectos en realidades concretas, con conocimiento que la mejor política para la sociedad es el empleo. Hace nueve años que en El Dorado se realiza la Fiesta Provincial del Emprendedurismo, que por ley se establece como sede provincial, un espacio donde crear y fortalecer lazos, mostrar la capacidad creativa y en definitiva promover la cultura del trabajo.